El cardenal La luz inventa el paisaje Y en el monte santiagueño Sacha y marcha su sueño Y despierta el quebrachado El calor echa su poncho Y la invasión del verano Ha convocado temprano A su juego ancestral Ama el corazón del monte Revolucionando soledades De la siesta, las realidades A su llamo el cardenal Creos las fotos de Groot Como la foto se me llego Va a ser divertido Eso es sinrics El libero de las penas, encendados en su canto El amor se ahoga en su canto, y se pone a vidalear ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!